Después del gran éxito de la Xiaomi Pad 5, tablet que admito, a mi personalmente me encanta Xiaomi ha querido superarse y en vez de lanzar un modelo algo mejor y más caro va a ganar una tablet incluso más barata Su nombre es Redmi Pad, ha aparecido al completo y lo más importante es que la propia Xiaomi ya la ha confirmado En este vídeo voy a contarte todo lo que debes saber Así que si quieres conocerla, quédate porque he empezado Esta es la Redmi Pad 4G, nombre la verdad bastante curioso porque no se espera una versión 5G Solamente una con 4G, por lo que es extraño que tenga la colectividad en su nombre Puede que esté preparando una versión 5G para más adelante, parece que no, pero cuanto menos es curioso Aun así se llame 4G, 5G o nada, lo importante es que veas ante qué tipo de tablet estamos Y te digo, debería ser una gama media, incluso gama media baja, bastante básica Y a un precio muy bajo, pero esto no se ha notado en nada Al menos en el apartado del diseño, puesto que lo que tenemos por ejemplo por delante Es igual, muy parecido a la Xiaomi Pad 5 Unos marcos relativamente delgados que aunque si son gruesos No llegan a nivel de tablets pues bastante más tradicionales, clásicas Como el iPad básico, así que aprovecha mucho mejor el frontal Y en que tenemos además una única cámara selfie frontal Que además será el único método de desbloqueo de forma biométrica Porque no hay sesor de huellas Lo cual pues, bueno, en tablets es menos común Y más aún este precio Se puede tener, aunque ojalá lo tuviera Eso sí, después en la parte de atrás también es idéntica a la Pad 5 Y eso me gusta porque el acabado es en aluminio, es metálico Repito, en una tablet ultra barata, de gama media baja Así que esto me gusta, construcción a un buen nivel Es más, es que en comparación a su hermana mayor, la Pad 5, que es bastante más cara Pero la diferencia está en el apartado del módulo de cámaras Que si bien la Pad 5 era más parecido a lo que teníamos en el gama alta de ese año El Xiaomi Mi 11 Pues este año se parece ligeramente al gama alta de este año El Xiaomi 12, aunque como ves, solamente con una única cámara Una, como digo, única cámara que se puede leer que es de 8 megapíxeles Es que, la verdad, siendo honesto, según parecen las primeras filtraciones Esta cámara va a ser bastante mala, la verdad Y te digo, después de ver todo esto, a mí me ha alegrado Te diré el porqué, pero no le falta porque tú lo vas a entender Cuando conozcas el resto de la tablet Así que, continuemos Apartado interior de esta tablet Y es curioso porque aparentemente le han puesto el procesador Que pretende ponerle a sus teléfonos más baratos Pero con aspiraciones gaming, de potencia, de jugar Y por eso es la primera tablet del mundo que monta el Mediatek Helio G99 Un procesador llevado al máximo en la familia G90 En este caso, con, como digo, intenciones de ser gaming Con una gráfica mejorada Y un rendimiento que, más o menos como referencia en AnTuTu Roza o supera por poco Los 400.000 puntos 400.000 Que no serán los más de 500.000 o 600.000 De la iPad 5, cierto Pero como digo, esa era casi de gama alta Al menos en potencia Esta es de gama media Y te digo, en 400.000 puntos Vas a mover prácticamente todo Tareas, programas y videojuegos Así que sí, pinta interesante Esto sí, debes saber que en cuanto a memorias Tenemos solamente una versión con hasta 4 GB De memoria RAM Con tecnología aparentemente LPDDR4X Y hasta los 128 GB De memoria interna Con tecnología UFS 2.2 Lo cual, bueno, no es grave No está mal Pero yo, como mínimo Le habría puesto 6 GB Para ir más desahogado Y puede que hoy sea suficiente Pero una tablet que habitualmente La utilizas durante más años En un teléfono lo cambias cada más generaciones 6 GB de RAM le daría mucha más vida útil Más años de uso Pero bueno, para un uso más sencillo Debería aguantar mucho tiempo Esperamos que sí Ya que de hecho monta MIUI 13 Aunque según parece Una versión algo mejorada De MIUI para tablets Igual que hemos tenido MIUI 4Pad Con la Xiaomi Pad 5 Pues supuestamente La siguiente versión Vendrá ya de fábrica En esta Redmi Pad Así que oye Esto ahora pinta Muy interesante Y parece que las tablets Empiezan en su vida 2.0 Esto como digo Puede ser más útil Que más potencia Así que a ver De qué capaz Xiaomi y Redmi Con esta tablet A un precio tan ajustado Porque te digo Pasamos al punto número 2 Aunque para mí El más importante En una tablet El apartado de la pantalla Lo que más ves Con lo que interactuas Todo el tiempo Y disfrutas de esta tablet Y te digo Es sorprendentemente buena Ya que para este precio Tenemos un panel Con resolución 2K Quad HD Lo que tenemos En teléfonos de gama alta En una tablet Que te digo Su precio es hasta Casi 8 veces menos Que un teléfono de gama alta En serio Una locura Pero es que además Contamos con 90 Hz De tasa de refresco En pantalla Un panel que no solamente Está bien por tamaño Por los marcos O por la calidad Sino que encima Cuenta con 90 Hz Es extra En fluidez Y que te digo En tablets De este precio Ya te digo Prácticamente O si no Nadie lo hace Y si no Serían Apple En teoría La marca reina En tablets Pues no No lo hace El Redmi Pad Si Esto como digo Me ha gustado Y mucho Más aún conociendo Que la tecnología Va a ser IPS Si IPS Que yo mismo Yo hace un par de años Te diría Que esto es un problema Que se va a ver mal Que va a ser mala Hasta que probé La de la Pad 5 Que también En un panel IPS Y lo puedes decir Ya Es probablemente El mejor panel IPS Que he visto En mi vida Bien pues Un poco más pequeño Y con menos Hz Pero la Redmi Pad También va a tener Esa pantalla Te digo Esto es el libro Que parece normal Lo ves Y sorprende Este punto Me ha encantado Al igual Que el apartado De la batería Importante Tenemos una autonomía De casi 8000 mAh Parece que rozándolos Con 7900 Poco más Redondeando 8000 mAh Con eso sí Una carga bastante tímida De solamente 22.5W Que está Bueno Normal En comparación La Pad 5 Que es ligeramente más cara Tenía unos 8700 Pues eso Un poco más de batería Vale Que se puede compensar Porque esta pantalla Va a 90 Hz Y la Pad 5 120W Por lo que al final Va a gastar Casi lo mismo Eso es cierto Y después La carga que tenía Era de 33W Aquí 22,5W Pues bueno Sí Ojalá más Que puedo decir No está mal Pero Hombre Ojalá un poquito más También te digo Este precio Creo que se puede vender Y las tablets A este nivel Cargan igual O peor Y por último Lo dije antes Tenemos una cámara trasera De 8 megapíxeles Que ya lo ves Va a ser de gama baja De teléfono Muy, muy barato Pero que te puedo decir Las tablets Pocas veces son Para utilizarlas Como una cámara fotográfica No como un teléfono Porque habitualmente No te lo llevas a la calle Todo el tipo Por lo que es algo más sencillo Para videollamadas Es generar un documento Pues puede ser Para algún juego real aumentada Y poco más Para eso puede servir Y recuerdas que al principio De este vídeo te comenté Que agradecerías Esta cámara tan mala Pues te digo El por qué Es porque gracias A puntos como este Recortes como la cámara Que son puntos Que apenas se utilizan En una tablet Se consigue que el precio Sea tan bajo Como que esté Por debajo De los 225 dólares Para esta Redmi Pad 4G 225 Estamos hablando De que hace Prácticamente Un año exacto Xiaomi lanzó La Xiaomi Pad 5 Y rondaba los 400 euros Aquí tenemos Un precio Que es prácticamente La mitad Y pagando La mitad No te llevas Un procesador La mitad de potente O una pantalla La mitad de buena O la mitad de batería Ni mucho menos Te llevas una tablet Mucho mejor Que la mitad Solamente Un escalón por debajo Puede que dos Pero pagando La mitad Una diferencia Increíble Que hace que esta tablet sea Quizás no La mejor del mundo No lo es Pero la que más Te ofrece Por cada euro O por cada dólar Invertido Lo tienes todo Y pagando Realmente poco Más aún si como Según se dice De lanzamiento Habrá ofertas Habitualmente De 25 50 euros Dólares Normalmente Por lo que te imaginas Esta Redmi Pad 4G Por no sé 200 euros Por 180 La verdad Lo veo muy interesante Y en comparación A la Realme Pad Que rondaba este precio Esta tablet Es mucho mejor 90 Hz Que la otra no tenía Una pantalla Realmente mejor Un procesador Más potente Más batería Te lo digo ya Las tablets Calidad precio Acaban de ser Superadas Por esta Redmi Pad 4G Que pinta increíble Aún así Debo admitir Una cosa importante Es que yo Quizás No me la compraría Y te comento el por qué Y es porque Según se dice Ese precio De 225 dólares Más o menos Se ha visto En otros países Cuando llegue Inversión global Ya sea a Europa Latinoamérica Los impuestos Suben Y rondarían Los 250 270 euros Es cierto que sí Habrá descuentos Puede que lo bajen Eso a 200 euros 225 con el descuento Durante uno de las horas Solamente Pero Si por su edad Este de fecha La van a lanzar El día 4 de octubre No tienes el dinero No puedes comprarla Y pierdes la oferta Después costará 270 euros Y hoy por hoy Puedes comprarte La Xiaomi Pad 5 Dejaré link En la descripción Por unos 300 euros 305 320 Con mucho En versión global Final Con una pantalla Algo mejor Un procesador Más potente Más RAM Más batería Y solamente ¿Cuánto? 50 euros más Pues hombre Yo personalmente Me compraría esa A ver si Repito Esto puede cambiar De vez de si por ejemplo Si puedes aprovechar Ferta de lanzamiento Y comprar esta Redmi Pad 4G ¿Por cuánto? 180 euros Dólares 200 En ese caso Si para ti está Corbierta Ni te lo pienses Precio increíble Y después Si es para No sé Un niño Para tareas sencillas Básicas Normales O ver películas Te llevas una tablet Con una pantalla Bestial Que para mí es Crucial en una tablet Una buena batería Y te regalo Una potencia Más que decente Un buen diseño Y resistente Así que Te lo digo A mí Si te cuadra Es una tablet Muy inteligente Y si quieres algo más Por un poquito más de dinero La parte 5 está ahí A un nivel bestial Así que Haga lo que hagas Xiaomi te atrapa Con tablets increíbles Por su precio Y te digo Se presenta el día 4 de octubre Llego a este vídeo Porque ha sido Una promesa Para todos vosotros Este día El 4 de octubre No se ha dado solamente La Redmi Pad 4G Y ya está Se me lanzará Hasta 4 productos más Los Xiaomi 12T Y 12T Pro También La Xiaomi Smartband 7 Pro Y los Redmi Buds 4 Pro He hecho un vídeo Contándote todo esto De los Xiaomi 12T Justamente por aquí Arriba En la descripción O en el comentario De este vídeo En ese vídeo Que lo hice justo ayer Igual que este Con todas las características Pero del Xiaomi 12T Y 12T Pro Te interesa Y querés verlo Lo tenés justamente por ahí En ese vídeo Que como digo Fue ayer Prometí que si os queríais Haría este vídeo Y lo he hecho Así que si no lo vistes Ahí vas a entender Y conocer Todo lo que Xiaomi va a lanzar El día 4 de octubre De forma global Y que te digo Es una auténtica locura Yo Si fuera tú Iría a verlo Pero bueno Ya lo sabéis Eso ha sido solamente Mi opinión Te pregunto ahora Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? Sea como sea Coméntame Que te quiero leer Y hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el vídeo del día de hoy Si me estás viendo Muchas gracias Eres único O única Y lo digo de verdad Según las estadísticas de YouTube Menos del 10% De las personas Que entran en un vídeo Se quedan hasta el final Y no de mi canal De cual ni quiera canal Del mundo Así que para que mis gracias Sean más que siempre Es palabras Te voy a hacer dos regalos El primero lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo Por aquí arriba Yo no me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo todopoderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo haces Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós